Música ¿Usted cree que con 600 euros, qué hacemos? ¿Qué cobra usted de pensiones? Paga alquiler, paga luz, paga la cosa malamente. Yo pago mucho de alquiler y la pensión es muy pequeña. ¿Le da para vivir? Justo, 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 justo. No quiero que estén malos porque el 90% o el 99% militares. Y entonces no es igual que en un sitio donde no hay ese beneficio. Yo, por ejemplo, soy pensionista, pero corro 2.400 euros. ¿2.400? 2.400 euros, pero porque he sido militar, he sido militar y he estado 49 años cotizando. Fatal, hombre, fatal. Hay personas que tienen 1.200, 1.500 y esto, y yo estoy cobrando 600 y pico, pues ya ves tú, toda la vida trabajando, ¿cómo va a estar? Pues muy mal, para mí muy mal. ¿Eso no le da para vivir? No le va a dar para vivir, pues me ayudan míos, me dan poco míos, si no fueran por míos yo no podía comer. Yo creo que están bastante bien, en comparación con lo de la península, no nos podemos quejar, ¿eh? Están por debajo de la media de España. Ya, pero en comparación con lo que están cobrando, 300 y pico y 400 euros la península, yo soy uno de los afortunados que me puedo dar con un canto en la frente, ¿no? No, porque tengo la pensión máxima. ¿Usted militar? Sí. Por eso me ha quedado la pensión máxima. Actualmente están muy bajas, sí, pero creo que no se puede subir más, puesto que España no está ahora mismo para subir las pensiones. No, por supuesto que no, puesto que si hemos salido de una crisis, meternos otra vez, subir las pensiones, vamos a crear un tapón otra vez. Y creo que tiene que ir paulatinamente como pasa con las equiparaciones salariales y demás de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y demás. Porque es una miseria, lo que hay es una miseria. Yo, bueno, medio jubilado, 32 años cotizado y no llego a 800 euros, 32 años cotizado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Su entorno también tiene el mismo problema con las pensiones? Somos todos, no he llegado a 1000 euros, a 1000 euristas, como se diga eso. Yo estoy en el paro, ni tengo tipo de ayuda ninguna y de las pensiones o demás, mira, mi madre está cobrando 420 y poco de viudé, después de tantos años trabajando ahí autónoma. Y nada, le suben un euro, que parece, por año, creo que estaban subiendo, no sé, por lo menos hace un par de años. ¿Ayuda? Que no, ayuda, que va. Eso, mantener una casa, tú, bueno, vosotros sabéis, ¿no? Los que hay nivel de IBI, ¿no? Págalo, aunque no tengas que eso, los impuestos, el IBI está al cabo del año y todo lo que conlleva, pues imagínate. Y luego comprueba conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!